El próximo 24 a 27 de agosto se llevará a cabo por primera vez la Expo Máquina 2017. Se trata de la mayor muestra de equipos, maquinarias, productos y servicios para la construcción del Paraguay. En este sentido, José Luis Géiseque, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, señaló que la feria se llevará a cabo en el predio de dos hectáreas frente al superviaducto entre las avenidas Madame Lynch y Aveadores del Chaco. La gente viene a ofrecer sus máquinas y las empresas, ante una buena oferta de maquinaria, tienen las diferentes opciones de comprar diferentes tipos de maquinaria. ¿A qué viene esto? En los últimos tres años en este gobierno se han acrecentado, han aumentado en forma muy importante la cantidad de obras que se vienen construyendo. De hecho, solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pasó de invertir de 200 a 300 millones de dólares a 600 y 800 millones de dólares. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y con máquinas. Entonces, la idea un poco es estar en tono con el gobierno de que las empresas nacionales puedan equiparse y puedan adquirir equipos nuevos con tecnología de primera. Durante los cuatro días de la exposición se realizarán pruebas dinámicas, exhibiciones de productos, lanzamientos y conferencias nacionales e internacionales. Van a haber pruebas dinámicas de maquinaria en la cual la empresa o el ingeniero que quiera mirar un poco cómo funciona un determinado tipo de máquina, bueno, el predio es muy importante, la máquina va a estar produciendo, va a estar trabajando, va a poder demostrar su velocidad, su caudal de operación, su potencia. Entonces, es algo nuevo realmente que creemos que va a llamar la atención también, ¿verdad? Van a haber todo tipo de maquinarias, las palas cargadoras, las retroexcavadoras, va a haber camiones, de todo tipo de camiones, chico, mediano, pequeño, van a haber motoniveladoras, tractores agrícolas, grúas, montacargas, minicargadores, en fin, todo tipo de maquinaria referente a la construcción. Explicó que en esta primera expo participarán más de 60 empresas relacionadas a la industria de la construcción. Señaló que la expectativa de la rueda de negocios es de 3 a 5 millones de dólares. La entrada tendrá un costo de 10.000 guaraníes y estará habilitada de 10 a 21 horas.